Una monedita para el Terranquero 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 Esa mierda es la mierda que miran desde afuerita Es como un plaza entrando Mira China lleva club también, activa tu club para ver ni los ojos aquí abajo Granada, granada Uy mira te lo hizo llegar, granada Está bien, está bien, está bien Primera sangre Siéntate chuta le quite manos de acá Te meteme Marta de mierda Hasta el último Está aquí en el medio Está conmigo, está conmigo, está conmigo acá Está conmigo, está conmigo acá Está conmigo, está conmigo Bajo, bajo, bajo Ahí el espaldeo Un Sakura Un Sakura igual que vos, Petito Cayo Bienvenido Mónata Una monedita para ese aguito que tiene señigo que alimentar Señigo Señigo que alimentar No Güey, tiene 22 vueltas Acá vale Perderle esa Es granadero, Manuel, que se cuidan, se cuidan Granadero, eh Era, mira, mira como le quite Teme, teme, teme Entra, entra, entra No, no lo voy a mirar a nada No, no lo voy a mirar a nada Está acá está, está retocado Mira, 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 está retocado Está un tiro Ahora está, se compró Se subió, se subió Arriba Si, si, si Cuidado No, vení, 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 vení Me la chiché de su casa, vení, vení Caytan, 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 vení Echate, echate, callete, ojalá que no estamos granados, ojalá Volpita de mierda que no estamos granados Una monedita para ti, cieguito Ah, cieguito y jugando a Free Filet Oye, a ver, puedes jugar, ¿cómo es? Antes de hablar, soy capo para jugar, a ver Oye, veintidós, veintidós rondas seguidas sin perder, tienen eso Sí, peón ¡Granada, granada! No, uh, no Salí de allí, salí de allí Primera sangre Uh, granada, mano Ciento sesenta, le quité Asesinato doble, doble Atrevo, atrevo Asesinato doble Me dio cada vez siempre ahí, la chica, venó Ya, 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 hay que ganarlo, no hay que ganarlo, no hay que ganarlo, venó Ah, franco, a ver, comprame, franco, comprame, franco, comprame, franco No tengo, no tengo, yo, no tengo nada de plata Si, si, este me ha pasado tu sitio No, me compro en el P-40, pero no pasa nada ¿No? Ay, no, no te neotivé tu club, ahorita no deja lo que eso No, aquí, lo activo tu club, creo ¿Queron a ver lo que quieran, eso? Si, si, granada, granada, que hay tamarito No hay nadie arriba, granada, mira, están tirando granada Están viniendo, están viniendo Mira cómo viene el arbusto, mira cómo viene el arbusto Le quité, le quité, le quité Viene, 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 mira Lo bajé, lo bajé, lo bajé Quítalo, dale, quítalo, dale Está con Rafael Puta, ya activo Puta, no va a rematar pura Está con Rafael Pero, mano, mira, pura granada Tengo ahí, tira, trevo Tengo a guardar ¿Y qué hace con esa arma, Abel? Me compra a mí, pero si estaba Que se lo tenía franco Me lloré, me lloré Me lloré, me lloré Me lloré Con la granada Mierdra Miradlo A ver, comprate franco Será Comprate franco asegurarla con arma de guarda un choco activa tu culo al medio a ver al medio no juegan pura en gran agua hay una idea de ganar nada hay un al fondo no se regalen no se regalen no se regalen no se regalen en esa miniatura la china no va a quemar nada en la otra vez no se regalen cuánto de tria tiene 200 tanto una no va a estar agua a la parte de la granada final si hasta la última zona en el otro y la turista viendo medio y no me ha venido ni no está y chingo también a la chica y la disparo bueno bueno todo van a ayudarle remata todo remata todo conmigo está conmigo está conmigo está conmigo está el último conmigo son los dos últimos lo está reviviendo en tu cara mira a ver tiras de granada si puede calentada pe da todo casa conmigo chica nada que ver están ahí los dos adentro están conmigo están ahí encerrado están mirad esa pared ahí en esa pared están tiras de granada si tienes no tengo no tengo no tengo tengo esta ruta te va a dar cabreza te va a dar lo tomó lo tomó lo tomó esta chica está con un arma de larga la chica nomás no te vas a tumbar una vez está con arma de larga nomás la chica donde mira sacule 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 pere pere dale sacule disparale una vez no no la van a volcar esta humillera yo no te creo no te creo será franco mano a verlo eh compro franco acá en la ciudad ya te regalé el banco ya a ver con pura bomba no está golpeando mi mierda tío la mía señal es un poco barbón ya no ocupa parte de esta mierda pura lo ocupa 30 que te va a hacer ruchas dama tumba con granada en todo en todo no te va a bajar 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 sacura lo bájate 750 nomás de ahí ahí está mira ahí está está bugando a mí en amaricón aguanten 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 no más estás vos soportada por derecha hoy que están si podés no hay nadie ahí granada está tirando su mierda ahorita no sé no está tirando no está tirando sin cura está cura vamos a avanzar ahí está mira está buggeando su mira vamos a avanzar vamos a avanzar 150 ya leí al mercado leí 150 la zona ya viene no me llevo todo cabeza vení vení mano todo cabeza esa chica nada que ver nada volé 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 bueno tumbó uno y remató se eliminó bueno bueno acá está la vuelta la vuelta la vuelta está acá está acá la chica está acá la palidad se traen por tu espalda todavía ahí está ahí ya no nada bueno ya van acá ya van para acá le quité la lo lo le quité toma pues marica mierda un franklin bot buena viejo